Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de inmigración, iniciamos con los testimonios de Nelson Mesa y Gloria Puma que obtuvieron la residencia con la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Ronnie Newman se refiere al nuevo reglamento de la carga pública. Y finalizamos con imágenes del reciente viaje a las Islas Galápagos, un hermoso archipiélago ubicado sobre el Océano Pacífico, considerado la segunda reserva marina del planeta. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv arroba gmail punto com. Ese es el email, es migrantetv arroba gmail punto com. Y también estamos, por supuesto, en redes sociales. En Facebook es Abogado Newman la página. Y también estamos en Instagram es arroba abogado Newman. En YouTube el canal es abogado Newman TV. Y no olviden que estamos, muy importante, en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, en Radio Guado, tomando sus preguntas, sus inquietudes en vivo y en directo. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Meda y Fasano. Veamos. Nelson y Gloria, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien contentos, señor. Me alegro. Bueno, hablemos un poquito del caso de ustedes, de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. ¿Qué les pareció el caso en la corte de ustedes? ¿Cómo fue la experiencia? Nos fue tan bien. Estábamos un poquito... ¿Nerviosos? Sí, estábamos bien temerosos, sí. Yeah. Pero salió bien. Sí. Ganamos el caso y cuando uno gana el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, le dan a la persona la green card, o sea, la residencia permanente en este país. Gloria, usted ya tiene la green card, ¿no? Sí. ¿Y no le llega la suya todavía? No, no me llega todavía. Pero hicieron estampar el pasaporte en inmigración. Sí. Y con eso ya pudo viajar al Ecuador, usted también. Sí, sí. Y las niñas vieron a los abuelos y también a la bisabuela, ¿no? Sí. ¿Su abuela sigue viva? Sí, mi abuela. ¿En Ecuador? Sí, mi abuela sigue. ¿Y tiene 99 años? Sí. 99 años tiene. ¿Y todavía está bien ella de salud? Sí, está bien de salud. Más bien que uno. Es que la vida es más sana ya también. Respirando aire puro y comiendo buena comida todos los días. Sí. Buenísimo. ¿Qué tal les pareció el viaje? ¿Cómo vieron a Cuenca y al Ecuador en general? Sí, estaba hermoso. Está, como le puedo decir, muy cambiado. Y al tiempo que yo vine por las fronteras, emigrando, todo eso, era un cambio muy diferente cuando yo regresé. Y hablemos justamente de eso. ¿En qué año vino usted, Nelson? Yo vine en el año de 1997. 2007. Hace 22 años. ¿Y usted, Gloria? ¿En qué año vino? 2002. 2002. Bueno, igual son bastantes años, entonces, siempre nos llena de orgullo profesional, por supuesto, pero también felicidad por ustedes, porque son muchos años sin haber ido allá al país de origen. Y también antes que se vayan, si quieren, antes de las palabras, muchas veces, pues, la Green Card. Sí, aquí está la Green Card, que gracias a los abogados Yuma nos han ayudado y pude salir a mi país a los años a visitar a la familia, ya que no tuve la oportunidad de ir cuando mis padres estaban vivos, pero tuve la oportunidad, si quieren, de ir a visitar en donde ellos están sepultados. Doy gracias por haberme ayudado y haber podido ver a toda mi familia. Muchísimas gracias a los abogados Yuma, Madejo y Fasano. Una vez más, muchas gracias. Si quiere decir algo, Nelson. Le agradezco mucho por ayudarme a arreglar los estatus inmigratorios y gracias por todo. Le agradezco. Muchas gracias a ustedes. Bye. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuma, regresa en un momento. Yuma, Madejo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuma, Madejo y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuma, Madejo y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Yuma, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma. Entonces, es muy muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso, o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuma. Amigos y amigas, en el cemento legal, hablemos un poquito de la noticia que más ha dominado las noticias, valga la redundancia, en semanas recientes, y es la famosa carga pública de Trump. Entró oficialmente en vigencia el día lunes pasado, 24 de febrero de 2020, en todos los 50 estados. No olvidemos que al principio había un solo estado, que es Illinois, donde está Chicago, en el cual no aplicaba la regla de la carga pública. Pero en una decisión reciente de la Corte Suprema, una mayoría de 5 a 4 en la Corte Suprema, decidieron que Illinois también está sujeto al reglamento de la carga pública de Trump. No olviden que hemos hablado muchísimo de este reglamento de la carga pública. En primer lugar, no olviden que no es ley, es un decreto de Trump, es un reglamento bajo el gobierno de Trump, pero ha sido aprobado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso también es muy, muy importante, porque lo que dicen los jueces de la Corte Suprema se convierte en realidad, en ley. Entonces, no olviden también que hemos hablado, sobre todo yo y mi socio Ray Fasano, de las excepciones muy, muy importantes a la carga pública. Y las más sobresalientes son, por ejemplo, por ejemplo, no olviden que si usted ha recibido, por ejemplo, food stamps, pero no para usted directamente, sino para sus hijos que nacieron en Estados Unidos, no le afecta a usted el reglamento de la carga pública. Es solamente si usted recibió los beneficios que será afectado por el reglamento de la carga pública. Otra excepción muy importante es que si la persona está aplicando para la ciudadanía, no le afecta el reglamento de la carga pública de Trump. Y también, como hemos dicho, no va a tener un efecto retroactivo el reglamento de la carga pública de Trump. Solamente van a tomar en cuenta solicitudes después del 24 de febrero de 2020. Entonces, una vez más, no hay un efecto retroactivo en la carga pública. Para resumir, algunos de los factores más importantes que van a tomar en cuenta los oficiales de UCI cuando hagan una decisión con respecto a la carga pública. Número uno, ayudas públicas. Aquellas personas que reciben apoyos sociales como Medicaid, cupones de alimentos, o sea, food stamps, ayudas para vivienda, sección 8, durante 12 meses en un periodo de 3 años van a ser afectados. Número dos, la edad. Contará si es menor de edad la persona. Quieren saber quién mantiene al menor de edad. Y también si la persona es mayor de 62 años. Esto también porque van a querer saber si la persona ya no trabaja, quién va a mantener a esa persona en Estados Unidos. También la salud, número tres, inmigrantes con enfermedades crónicas como un problema del corazón podrían enfrentar inconvenientes si el seguro médico con el que reciben es subsidiado. Cuatro estudios. Los oficiales de UCI evaluarán el grado educativo de la persona, así como su nivel de inglés para considerar los factores positivos o negativos. Esto también es algo nuevo. Nunca ha sido un factor determinante si la persona habla o no el inglés en la aplicación de la residencia. Para mí esto va a traer muchos problemas de abuso de discreción por parte de los oficiales. También, número cinco, estados financieros. Se revisarán los bienes de los inmigrantes, así como el dinero que tenga ahorrado y los ingresos familiares. Número seis, trabajo. Aquellas personas que no hayan tenido un empleo en los últimos dos años podría ser un problema, sobre todo si no tiene una oferta laboral visible. Y número siete, otro factor importante que van a tomar en cuenta es la familia. La situación familiar del inmigrante será evaluada ya que los oficiales considerarán si un inmigrante forma parte de una familia grande con pocos recursos o más bien una familia pequeña pero con suficientes ingresos para mantener a la persona. Y no olviden que aplicará en los 50 estados. Ahora, con respecto a esta decisión muy, muy reciente de la Corte Suprema, cabe mencionar que la jueza Sotomayor, Sonia Sotomayor, la primera jueza latina en la Corte Suprema, la primera persona latina que está en la Corte Suprema de Estados Unidos, hizo lo que se llama un dissent, un dissenting opinion, o sea, una opinión que no está de acuerdo con la mayoría con respecto a la carga pública. Y fue muy, muy fuerte, sumamente fuerte la decisión, el dissent, el desacuerdo de la jueza Sotomayor. Y dijo básicamente, en pocas palabras, que la mayoría conservadora actual de la Corte Suprema es básicamente lo que llaman un rubber stamp, o sea, está de acuerdo con Trump en casi todo lo que dice Trump. O sea, que esto es completamente político y yo pienso que ella quiere decir que en agradecimiento a que fueron electos bajo el gobierno de Trump a la Corte Suprema, estos jueces están dictaminando casi siempre a favor de Trump. Una pregunta mía, siempre ha sido, y también de mis socios, Ray Fassano y Don Madeo, es, ¿por qué es necesario el reglamento de la carga pública cuando siempre hemos tenido el affidavit of support? O sea, ese documento en el cual una tercera persona, un garante, se hace responsable si la persona no tiene ingresos suficientes. ¿Por qué todos estos factores, por qué son necesarios si durante décadas el affidavit of support ha sido suficiente? Esperemos que esto no sea para siempre. Esperemos que algún día un gobierno un poco más racional se deshaga de estos reglamentos sumamente fuertes en contra de los inmigrantes, como se han hecho con el gobierno actual de Trump. Pero lo más importante de la decisión de la jueza Sonia Sotomayor es que ella está criticando muy fuertemente a la Corte Suprema de Estados Unidos, diciendo que ya no es una corte imparcial, porque cualquier juez en cualquier corte está supuesto a ser un árbitro neutro, imparcial, no parcial, como son algunos jueces actualmente de la Corte Suprema, parciales al gobierno de Trump. Eso no está bien y estamos completamente de acuerdo con la excelente decisión de Senting Opinion de la jueza Sonia Sotomayor. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. Amigos y amigas, soy el abogado Rodney Uman. Si usted o alguien que usted conoce ha resultado herido en un accidente, llame ahora mismo al 1-888-Human5, 1-888-968-6265. Los abogados le van a informar el valor de su caso. Usted podría recibir millones, o tal vez menos, o tal vez nada. Nuestros abogados que han ganado millones de dólares para sus clientes están esperando para hablar con usted ahora mismo. Entonces marque ya el 1-888-Human5, 1-888-968-6265. Llame ya. Los abogados Uman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Uman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Amigos y amigas, estamos recién regresados de las Islas Galápagos. Para los que no sabían, las Islas Galápagos pertenecen al país Ecuador. Y es la segunda vez que vamos con las cámaras de Hablando de Inmigración a ese maravilloso lugar, las Islas Encantadas de Galápagos. Y nuestro viaje comenzó el día 15 de febrero de 2020, cuando volamos desde Guayaquil hasta Puerto Vaquerizo Moreno. Ahora, Puerto Vaquerizo Moreno es la capital de Galápagos y está en la isla de San Cristóbal. La isla de San Cristóbal no es la isla más poblada. La isla más poblada es Santa Cruz. Pero comenzamos, como les dije, en Puerto Vaquerizo Moreno. Nos encanta la isla de San Cristóbal porque tiene un poco de todo. No es tan moderna la ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno como la ciudad de Puerto Ayora en Santa Cruz, donde hay mucha más influencia extranjera. Pero sí hay también bastantes turistas en yates muy grandes, pero hay todo tipo de turismo. Y lo que nos gustó es que hay toda la fauna, hay tortugas galápagos, y también hay muchos lobos marinos en Puerto Vaquerizo Moreno que se han tomado el pueblo más o menos. Y también, por supuesto, iguanas y playas maravillosas. Y comenzamos nuestro viaje visitando el famoso árbol de 300 años. La casa del árbol es un ceibo, el tipo de árbol es ceibo en la isla de San Cristóbal. Y fue sumamente divertido y muy, muy interesante, sobre todo para nuestros hijos, incluyendo mi hijo, Junior, que se divirtió muchísimo en la casa del árbol del ceibo de 300 años en la isla de San Cristóbal, Galápagos. Veamos. Estamos en la isla de San Cristóbal, en Galápagos, entrando a la casa del ceibo. Un árbol enorme y hay una casa de árbol muy famosa. Vamos. Vamos. Me voy para Isabelas y me quedo allí. Me voy para quedarme y jamás volvés. Ven, Isabela, yo me voy a... Aquí estamos en la casa del árbol, en Casa del Ceibo, en la isla de San Cristóbal, en Galápagos. Y veamos el interior de la casa. Venga, por favor. Aquí estamos en el sótano. Esto es increíble. Hay unas fotos antiguas. Parece que hubo un ingenio azucarero aquí hace 140 años, estas fotos, aquí en San Cristóbal. Y aquí tenemos un letrero que dice, fortuna y suerte. Deja tus centavos, monedas y tus deseos en las raíces del gigante ceibo para que la energía del majestuoso árbol te conceda mucha fortuna, salud y prosperidad. De lo contrario, si retiras las monedas de este lugar, tendrás pobreza y mala suerte. El ceibo con más de 300 años lo sabe todo. Y vamos a dejar 50 centavos. El abogado Yuman está allí, divirtiéndose como un niño. Aquí pueden ver lo ancho de la árbol, es un ceibo, de por lo menos 300 años. Es el más ancho del Ecuador. 300 años. 300 años. Él es perfecto. Yo fui al bar de betón, pedí caña con maracuyá. Tocando mi maraca, me caí de la hamaca. Desperté el otro vez en Panamá. Porque la caña te daña, ñaño. La caña te parte el corazón. Convertiste en un bruto, absolutamente bruto. Panza arriba, en el malecón, malecón. Panza arriba, en el malecón. Un canopy aquí, del árbol, el ceibo, de 300 años, a otra capa de árbol. Te llaman el grito de tarzán, algo así. Pero la caña, pero la caña en la caña, es un gran No. Un poco de ejercicio de adrenalina. Es más cansante de lo que parece cruzarse los cabos. Y ahora es el turno de mi mujer Leti. Va a ser el zipliner canopy aquí en el Sable de 300 años, Isla San Cristóbal, Galápago. ¡Gracias por ver el video! Y aquí estamos con el propietario del árbol de los 300 años, el Sable de 300 años. ¿Cómo se llama usted? José Luis Cornel, un quiteño que vino a ser patria aquí en las Islas Galápagos. Somos seres migrantes y él migró de Quito, del continente de Ecuador a Galápagos, que también pertenece a Ecuador. ¿Hace cuántos años? Casi 40 años ya estoy por acá. Y usted construyó todo esto, ¿no? Sí, yo he tratado de reciclar, de reutilizar las cosas, al menos aprovechando el gran árbol de Sable, por lo menos 300 años. Y es el más ancho, tiene 17.50 metros de circunferencia. Es un gigante. ¿Y han habido algunas lunas de miel ahí en la Casa del Árbol? Sí, 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 algunas, algunas lunas de miel, algunos hijos, y bueno, muchas historias. ¿Cuántos habrán sido concebidos aquí en la Casa del Árbol? Sí, que si el árbol hablara... Bueno, muchas gracias. Muy bien, bienvenidos y a las órdenes. Ok, estas piedras redondas son naturales encontradas en el mar. Años de años, girando con las olas, se van formando, se van puliendo. No son talladas, no son trabajadas. Y este es un monumento a mi familia. Cada piedra representa un hijo o un nieto. ¡Oh, Dios mío, eso es tan hermoso! Igual la cama de piedra atrás, igual piedra lava, con almohada, velador, todo es natural igual. Sí. Es acomodada nomás. ¡Qué lindo! ¿Y cada llanto a un nieto? Sí, no, ya, solo... Los fierros que ven aquí, todos los fierros son reliquias del ingeniero Azucarero, que era trabajado por los presos a finales de 1800, entonces son piezas del ingeniero Azucarero. Los precios, ¿no? Sí, los reos. Él tenía unas rieles similares a esas, desde aquí desde la fábrica, hacia la punta del muelle, entonces ahí subí y bajaba así. ¡Qué chévere! ¿Hasta el muelle? Sí. O sea, la plantación era aquí. Aquí, a unos 500 metros. Ya. Era la fábrica. ¿Cuántos hijos y nietos tiene? Tengo cuatro hijos, seis nietos. O sea, ¿y la piedra de arriba es el nieto más menor? No. A ver, estos son los cuatro hijos que tengo. Estos son los seis nietos. ¡Oh, Dios mío! Es un hijo que tuve y se murió. Y la base somos mi esposa y yo. ¡Qué chévere! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y, por supuesto, en semanas venideras tendremos muchas más imágenes y segmentos de las famosas y fabulosas Islas Galápagos del Ecuador. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora, califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-016-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero también, como siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vendrán. Haga ya su caso de cancelación de la deportación del perdón provisional, la visa U, el Special Immigrant Juvenile Status, cualquier petición familiar y mucho, mucho más. Llame ya al número que está en la pantalla. Y mientras tanto, continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email, es migrantetv.gmail.com. Y también no olviden que estamos en Facebook, que es Abogado Yuman, la página. Y también la página de Instagram es arroba abogado Yuman. Y estamos en YouTube, tenemos un canal que se llama Abogado Yuman TV. Y por supuesto, todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, tomando sus preguntas también en vivo y en directo. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. No se den por vencidos nunca en Inmigración. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Muchísimas gracias. No. 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 Gracias por ver el video.